Esta es la tumba de Jim Morrison James Douglas Morrison Este es el cementerio de Pierre Lachaise Aquí está enterrado un montón de gente Así que ya vení por Jim Morrison y ahorita voy a buscar a Edith Piaf, Honorato de Balzac, Oscar Wilde, entre otras celebridades Ya les contaré